Darle la bienvenida en compañía del doctor David Morales Bello, dirigente muy conocido, un hombre de importancia muy grande dentro del Partido de Hacienda Democrática. El doctor David Morales Bello, como ustedes saben, es secretario político del Sende de Acción Democrática, es presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y diputado por Guayana. Y hablando de Guayana, mi querido doctor, he leído que usted acaba de regresar de una gira política con el candidato por esa región, y cuéntenos un poquito de eso, con el doctor Lucinchi por allá. Buenos días para todos. Por cierto, que debo felicitar a Radio Caracas Televisión porque la imagen que está llegando a Guayana es muy buena. Muy amable. Hemos tratado de mejorar un poco la imagen, que antes teníamos problemas de... Sí, cómo no, sí. Entre mi anterior viaje y este, la diferencia fue notoria en cuanto a la captación de la imagen de Radio Caracas Televisión. Y me alegra que usted sea televidente de Radio Caracas, porque es una confesión que da aquí. No, no hay duda. Y grata, por cierto. Sí, efectivamente, estuve con Jaime en una gira por el distrito Caroní. Bueno, allí la situación es bastante angustiante, hay mucho desempleo, hay una congelación extrema del desenvolvimiento económico de la región, hay más de 3.000 apartamentos paralizados, construidos, sin poderse vender. Y viviendas frías hay una gran cantidad. Hay una gran cantidad, hay desempleo, y sobre todo, Eladio, lo que más me llamó la atención es que con el cambio de política operado en torno a la corporación venezolana de Guayana, ahora el Fondo de Inversiones de Venezuela está manejando las industrias básicas radicadas en Guayana. Y este cambio se ha traducido en una pérdida de control gerencial, en una disminución de la actuación de la corporación, que se está ocupando del menudeo, y por supuesto, una gran depresión en toda la región guayana. Jaime le ofreció a los guayaneses que en base a una serie de estudios económicos que se está realizando a nivel de preparación de programas de gobierno, él se propone restituir a la corporación venezolana de Guayana su potencialidad económica y la condición de gran palanca de promoción del desarrollo de la región guayana, que significa, por supuesto, un inmenso aporte para el restablecimiento de la economía nacional. Estos contrastes, pues, pudimos observarlos porque la gente que se reunió con nosotros, tanto a nivel gerencial, profesional, técnico, sectores medios de la industria, del comercio y población en general, está muy preocupada en razón de que todos los planes relacionados con la faja petrolífera, el orinoco, que tanto tienen que ver con la región guayana, se han reducido un 40% como consecuencia de la política económica que se está aplicando desde el Banco Central de Venezuela en perjuicio de la autonomía económica de la industria petrolera nacionalizada. Y, por supuesto, esto que viene a ser una cuota más de disminución en cuanto al impulso para el desarrollo regional y que se vincula tanto con la economía del país, también fue objeto de estudio por parte de Jaime Lucinchi y todos nosotros con los sectores que se reunieron para conversar con nosotros. Y de allí deducimos una serie de observaciones que vamos a incorporar a los estudios que estamos preparando a los efectos del programa y de la acción de gobierno que va a realizar Jaime desde la presidencia de la República. Es la cosa que me llama mucho la atención, doctor, de esta gira, porque me pegó a mí personalmente mucho. Yo he viajado mucho por esa región y conozco bastante bien la problemática indígena de la región. Y hay una aclaración del doctor Lucinchi que a mí me llamó mucho la atención, que usted debe haber estado ahí cuando él la dio. Y esta es cuando se refirió a la gira por el Amazonas. Sí, exacto. Pero en toda esa región del sur de Venezuela, habló sobre que él iba a eliminar la palabra indígena en Venezuela. ¿Sería bueno aclarar eso? Sí, bueno, lo que quiso decir Jaime es que el tratamiento que se le dispensa a esta gran parte del conglomerado nacional, genéricamente denominada indígena, es algo que se interpreta en el país como un menosprecio. Algo que se refiere a unos venezolanos que hasta se nos olvida que son tal cosa. Entonces, Jaime, lo que quiso significar es que él va a elevar la condición humana, el modo de vivir de esta parte de compatriotas, para que se reivindique el término y para que la condición de ellos se eleve de categoría, llevándose una justicia que tanto se les ha prometido y que efectivamente se les ha distanciado bastante. Son venezolanos ellos. Son venezolanos. Jaime decía concretamente que como era posible que nosotros ahora estamos cumpliendo 25 años del rescate de la democracia con punto de partida el 23 de enero de 1958 y que a estas poblaciones indígenas parece no haber llegado todavía el eco de estos 25 años de vida ininterrumpida en el ejercicio de la democracia. Es entonces la desaparición del concepto menospreciativo y del tratamiento indolente, en todo caso bastante distante de lo que es el término medio de la vía nacional, lo que Jaime quiere superar con la finalidad de que los indígenas realmente se sientan, no indígenas, sino venezolanos. Sí, y muchos de ellos han perdido su identidad. Han sido golpeados por una civilización que los ha dejado allí. Entonces no son ni indígenas, ni civilizados, ni nada. Muchos han perdido su identidad. Es un problema de verdad grave. Yo considero que es un gran problema que hay que afrontar. Sí, nosotros estamos ocupándonos de eso muy seriamente. Y como Jaime visitó también el fin de semana el Amazonas y tuvo contacto con una serie de personalidades que conocen muy bien la realidad de la población del Amazonas, se trajo también valiosas observaciones que se van a incorporar a nuestras previsiones referidas a lo que hará él desde la presidencia de la República. Una de las grandes noticias que han afectado muchísimo el tono del debate político últimamente, doctor, ha sido la intervención del Banco de los Trabajadores de Venezuela. Ayer estuvimos invitados aquí al doctor Pinto. Y hay un televidente que pregunta que si no considera usted que es un error político del candidato Lucinche haberle dado tanta publicidad al expresidente del Banco de los Trabajadores. La verdad es que yo respeto mucho la opinión de los televidentes. Resulta indispensable su contribución para que estos programas tengan éxito. Pero efectivamente Jaime no le ha dado publicidad ni al expresidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores ni al hecho en sí. La publicidad es devino de la circunstancia como se produjo la intervención del Banco de los Trabajadores. El Banco de los Trabajadores debía celebrar una asamblea general el 15 de diciembre. Esa era la oportunidad para que el gobierno invitara a la CTB, porque la CTB y el gobierno son los únicos accionistas del Banco de los Trabajadores, a fin de renovar la directiva. Podía perfectamente bien sustituirse la directiva que venía actuando por una nueva directiva que sirviera a los socios para aplicar los correctivos que resultaran necesarios de la observación que se hiciera de la forma como se venía administrando el banco. Pero esto no ocurrió así, sino que se produjo un gran escándalo, una inmensa publicidad, se sembró de esa sociedad en la colectividad, se inyectó un explicable nerviosismo en todos los ahorristas, en todas las personas vinculadas económicamente al banco y por supuesto la publicidad vino como consecuencia del modo de actuar, de la forma como se aplicó una medida, que no es la primera vez que se aplica en Venezuela, pero es la primera vez que tomó estas características, porque sin duda alguna el gobierno tuvo mucho interés en escandalizar para dañar de manera efectiva a la CTB que concentra el movimiento sindical venezolano. ¿Y que es manejado por Acción Democrática? No, que no es manejado por Acción Democrática. En la CTB están presentes diferentes organizaciones sindicales de los partidos políticos que existen en Venezuela. Allí hay gente de Acción Democrática, hay gente de COPEI, hay gente de URD, hay gente del MEP, hay gente del MAS, pero está presidida por José Vargas que es un dirigente de Acción Democrática. Pero lo importante de esto es que la forma como se presentó ante el país la intervención del Banco de los Trabajadores no se ha correspondido con la información que el gobierno debe darle a ese mismo país respecto a lo que se encontró allí. Conocemos el informe del interventor, que al mismo tiempo es el superintendente de bancos, pero allí no hay realmente una demostración de lo que por la vía de la guerra de rumores se ha puesto a circular con la finalidad de desacreditar a quienes políticamente interesa desacreditar por ser opositores al gobierno. Pero no ha habido, el gobierno está en deuda con el país, la presentación seria de una serie de relaciones que sirvan para precisar hechos y circunstancias. Por ahora hay una guerra de rumores, hay una serie de cuentos que se echan que hoy día se refieren a unas personas y a otras, pero que en definitiva arrojan el denominador común de querer desacreditar a la CTV, al movimiento sindical Acción Democratista y por supuesto a todo lo que tenga que ver con la oposición que se hace al actual gobierno. Otra pregunta de un televidente que tiene relación con esto, pero este es el tema del día, doctor. De ser verdad que el estinto incurrió en corrupción administrativa, en corrupción en el manejo de los destinos de los fondos del banco, ¿qué clase de sanción o cuál sería la posición de Acción Democrática? Nosotros hemos sido muy claros, hemos dicho que auspiciamos la investigación que se haga de la anterior administración del banco hasta el punto de que nosotros apoyamos en la Cámara de Diputados la designación de una comisión especial que está presidida por el profesor Masa Zavala y de la cual forman parte dos diputados de Acción Democrática. Entonces nosotros estamos contribuyendo en una forma objetiva y seria a que esto se realice y cualquier determinación que se haga, Acción Democrática la va a acatar. Nosotros no estamos en posición de negarnos a la investigación ni de negarnos a solicitar que se precisen responsabilidades, pero recordemos que para precisar responsabilidades hay que primero determinar hechos y luego de referirse a esos hechos a la culpabilidad personal de alguien, aplicarle sanciones. Comenzar por aplicar sanciones sin determinar la culpabilidad y sin haber dicho en qué consisten las faltas es invertir los términos de la ecuación y caer en una situación que puede conducir a la confusión y al error. Nosotros estamos pidiendo entonces una actuación sensata, honesta, legal y de allí estamos dispuestos a que se apliquen todas las sanciones. Eso sí, no comencemos por aplicar sanciones, sobre todo sanciones de carácter moral desacreditadoras, sino que comencemos por precisar los hechos, por determinar responsabilidades, por indicar culpabilidades y luego vendrán las sanciones. Que la acción democrática no es que va a negar, sino que va a aceptar como una relación de causa a efecto. Doctor, una última pregunta antes de irnos a comerciales, ya me están haciendo señas. Hoy llama mucho la atención las declaraciones del gobernador de Caracas en relación a que él señala muchísimas fallas en servicio público. ¿Cómo ve usted esta declaración del gobernador en su presentación de memoria y cuenta? Sí, ayer, desde cuando se conoció la información referida a la exposición del gobernador, hay mucho interés en conocerla en detalle. Sin duda alguna que habrá que estudiarla, pero es muy significativo que sea precisamente el gobernador quien ponga de manifiesto esta serie de fallas en los servicios públicos, en la atención para la colectividad, en lo que tiene que ser el comportamiento del gobierno para prestarle a la colectividad, en este caso pues del Distrito Federal, la asistencia necesaria para que el desenvolvimiento de esa colectividad se realice en forma humanizada. Yo diría que a confesión de parte no hace falta prueba. El gobernador ha confesado que el gobierno lo hace muy mal. Le salió el abogado, ¿no? Muchísimas gracias al doctor David Morales Bello, diputado por Acción Democrática, jefe de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y miembro prominente del Partido de Acción Democrática. Muy amable, doctor, por su visita. ¿Quiere agregar algo? Mi agradecimiento para ustedes por esta gentil invitación y mi voz de aliento para todo el pueblo venezolano en el sentido de que en Acción Democrática estamos trabajando con gran sentido de responsabilidad para que el gobierno, percibido por Jaime Lucinchi, resuelva los problemas que actualmente confrontamos. Hay que creer en la democracia, la democracia va a dar la posibilidad de votar a favor de Jaime Lucinchi y de Acción Democrática para que comencemos una época de reconstrucción nacional. Muy amable, doctor. Vamos a comerciales, mis amigos, y regresamos con más en lo de hoy.